como están bro bienvenidos a otro de mis vídeos y con suerte futura cadena de vídeos en el canal originalmente quería que este vídeo sea la historia del juego de wow al menos la primera parte conocida mejor como vanilla o classic pero no se puede empezar a hablar del classic sin antes conocer mejor la historia que sucedió en los juegos de warcraft 3 así que mi bros empezaremos con esta cadena de vídeos sobre las expansiones empezando con la historia de este antiguo juego por supuesto esto estará súper resumido y creo yo no hay mejor manera que vivir toda esta historia que jugando directamente el juego así que anímense también a pasearse pues por las campañas de warcraft 3 reign of chaos o de warcraft 3 de frozen throne o para los que tengan el reforge simplemente las campañas que salen por defecto que son todas las del juego anterior pero bueno mi bros ahora si empecemos con el vídeo la historia de warcraft 3 inicia años después de la segunda guerra esta guerra que terminó con la amenaza y la invasión de la horda orca y la unión de la alianza para detenerla años después un joven orco quien fue adoptado por un humano llamado aydalas blackmore creció entrenando para ser un gladiador pero más importante un estratega militar una fuerza de batalla como nunca antes vista este orco llamado fral se alzó junto a sus demás hermanos quienes estaban prisioneros en los campos de concentración y quienes habían dejado atrás toda esperanza de sobrevivir en este extraño mundo tral con sus seguidores comenzaron a tomar fuerza en los reinos del este pero algo que lo hacía diferente es que si bien vio lo terrible que podían ser los humanos también vio la otra cara de la moneda sabiendo que al igual que en la horda habían buenas personas que merecían vivir en paz aquí es cuando el joven tral recibe una visión de un guardián en esta él ve como los orcos y humanos se matan unos a otros mientras que fuego verde del cielo empieza a caer sobre ellos esta visión le dice que tral tiene que abandonar los reinos del este y dirigirse con su gente hacia el continente de kalimdor es así como fral junto a su mejor amigo grommash grito infernal unen fuerzas para dirigirse a estas lejanas tierras por otro lado el mismo guardián no se detuvo ahí ya que este fue por todos los reinos tratando de advertir a las personas más importantes de cada uno por ejemplo trato de ir directamente con el rey terenas menetil segundo el rey más poderoso entre los humanos y soberano absoluto del reino del lord aaron previamente la gran alianza de lord aaron quienes detuvieron a los orcos fue formada en esta capital y era más que obvio que su rey sería pieza clave para ayudar en el futuro problema que se avecinaba sin embargo terenas no le cree a este guardián y se dedica a enfocar su atención a un problema que estaban haciendo poco a poco que se esparcía por ahí como simples rumores la idea de una plaga amenazando la salud y bienestar de todo su reino mientras esto pasaba el hijo de terenas artas menetil luchaba junto a su maestro uther el iluminado en contra de pequeños grupos de orcos quienes se habían escondido en las montañas de roca negra y que todavía estaban esparcidos por toda la zona no eran una amenaza muy grande pero era un trabajo que se tenía que hacer luego de esto artas es enviado por terenas a investigar sobre la plaga junto a un grupo de soldados a su cargo por otro lado el guardián también se dirige a dalaran la ciudad de los magos a probar suerte con el líder de estos el gran antonidas importante en este momento y quien de nuevo rechaza las visiones de este guardián enfocándose solamente en los rumores de la tal dichosa plaga su aprendiz por otro lado yaina valiente quien escuchó toda la conversación en secreto fue asignada para investigar sobre la plaga y se dirigió a hacer esta tarea también es así como artas y yaina terminan uniéndose para investigar juntos sobre esta plaga dirigiéndose a las tierras del norte donde se rumoreaba esta plaga tenía más fuerza es así como juntos descubren un granero que parecía muy sospechoso la tierra alrededor de este estaba totalmente muerta y se les viene la idea pues de que podría ser en efecto estos mismos granos recolectados de la zona de andorhal que pueden estar transportando toda esta plaga lo cual sería un gran problema ya que todos pero todos los suministros provenientes de este lugar se esparcen por todas las ciudades de los reinos del este inevitablemente ambos terminan luchando en contra de los no muertos criaturas nacidas por esta misma plaga y enfrentándose también al mismo que el susad un nigromante quien parece estar a cargo de toda esta operación luego de luchar contra él que el susad le dice que la plaga va a exterminar a todos los vivos y que si él quiere detener todo esto tenía que dirigirse a la ciudad de stratholm y enfrentarse a un ser llamado malganis quien era el que estaba en sí detrás de toda la plaga artas no pierde tiempo ni un momento más y mata que el susad quien extrañamente estaba muy tranquilo con esta idea de morir pero el daño ya estaba hecho con la idea de que los granos eran parte del plan de la plaga para infectar a las demás ciudades artas se da cuenta que ya era demasiado tarde empiezan a ver cómo funciona todo esto en la ciudad de vega del ámparo donde le pide a jaina de dirigirse con su maestro user e informarle sobre lo que estaba pasando defendiendo la ciudad de vega del ámparo artas poco a poco entiende que una vez que alguien ha sido infectado no hay marcha atrás pero defendiendo la ciudad con todo lo que tenía pudo hacer tiempo hasta que jaina y user llegaron ahora juntos se dirigen a la ciudad de stratholm sólo para darse cuenta de la terrible realidad que todo ya era demasiado tarde los ciudadanos ya habían consumido el grano infectado y en la cabeza de artas ya no se podía hacer nada más aquí es donde migros quizás las palabras más icónicas de este personaje fueron pronunciadas diciendo que se debía purgar toda la ciudad este hecho sorprendió mucho a úter quien se negaba a matar ciudadanos inocentes por el temor de que se convirtieran o no en no muertos jaina tampoco podía apoyar a artas ya que ésta era una decisión demasiado extrema pero artas con la experiencia ganada en anteriores batallas sabía que era sólo cuestión de tiempo para que esta plaga mate a más inocentes y se esparza a más lugares aquí las fuerzas se dividen unas siguiendo a artas a purgar la ciudad y la otra se van junto a úter y jaina ahora con artas sólo éste se dispone a purgar la ciudad y es aquí donde por fin se encuentra con el señor del terror malganys la batalla había sido muy dura pero malganys escapa diciéndole que si quiere realmente terminar toda esta batalla tenía que dirigirse al continente de arrasga norte un continente ubicado al norte de los reinos del este y que es conocido por ser una de las zonas más duras que hay en todo el mundo dejando un stratholm totalmente en llamas artas y sus fuerzas se dirigen así arrasga norte luego de la masacre en stratholm jaina y uther ven todo lo que había hecho artas incapaz de creer que artas hizo algo como esto jaina se siente culpable pero uther le hace entender que nada de esto es su culpa y que más bien había que informarle de todo esto al rey terenas cuanto antes mientras éste se va jaina queda sólo por un momento para encontrarse con el guardián quien le dice que artas sólo encontrará muerte en el continente de arrasga norte ahora toda la responsabilidad estaba sobre ella y tenía que dirigirse con sus fuerzas al continente de kalimdor y detener a las sombras que amenazaban con quemar todo el mundo siguiendo con artas una vez ya en el continente de arrasga norte éste se encuentra con el hermano del rey de los enanos muradin barba bronce quien le cuenta que éste junto a sus enanos estaban en una expedición buscando una arma rúnica legendaria llamada como la agonía de escarcha pero antes de poder encontrarla fueron atacados por los no muertos y no pudieron hacer nada más pero ahora con artas y sus fuerzas empezaron nuevamente a buscar esta espada ya que era la única forma de empoderarse y salir victoriosos de todo este problema es así como los dos se van a encontrar la agonía escarcha siendo levantada por el mismo artas quien prácticamente le da su alma a cambio de este poder en este proceso muradin aparentemente muere siendo dejado atrás por artas y enfocándose en salvar a sus tropas y continuar su pelea en contra de los no muertos pero la agonía de escarcha no era cualquier espada esta era la espada del rey exánime el líder y creador de la misma plaga ahora con su alma vinculada a la espada empieza a escuchar los susurros del rey exánime diciéndole que en efecto debía matar a malganes con el poder de la espada artas es capaz de asesinar a este señor del terror quedando totalmente solo en las tierras de la rasga norte siendo acompañado solo por los susurros del rey exánime se sabe que aquí es cuando artas muere y era revivido por el señor de la plaga como un caballero de la muerte meses después artas vuelve a la capital de lordaeron siendo recibido como un héroe solo para traicionar a los suyos asesinando a su padre terenas menetil segundo y asediando completamente la ciudad ahora este nuevo artas empieza a reunir nuevamente a sus fuerzas de la plaga al culto de los malditos quienes estaban siendo liderados anteriormente por kelthusat quien convenientemente logra reunirse con él solo que ahora como un fantasma kelthusat le cuenta que éste puede ser invocado como un no muerto otra vez pero necesita el poder de la fuente del sol una fuente muy poderosa y mágica ubicada en los reinos de los altos elfos en cuelzalas pero antes siquiera de partir hacia allí tenía que obtener los restos del cuerpo de kelthusat y quien tenía estos restos pues era el mismo maestro de artas uther el iluminado aquí artas pelea en contra de su maestro y con sus nuevos poderes se le hace fácil terminar con su vida ahora con la urna que poseía los restos del futuro lich se dirige a las tierras de los altos elfos para llegar hasta la fuente del sol fuente de poder adorada y protegida por esta raza pero los altos elfos liderados por la guardabosque silvanas brisa veloz supieron darle pelea haciendo que su llegada sea sumamente difícil eventualmente las fuerzas de artas prevalecieron y fue el mismo artas quien mató a silvana brisa veloz pero en vez de darle una muerte tranquila decide atormentarla por haberle hecho la vida imposible es así como la transformó en una alma en pena y de esta manera podría ver como él destruía su ciudad y corrompía su tan amada fuente del sol una vez en la misma fuente artas invoca exitosamente a kelthosat ya no como antes un negromante sino ahora como un lich este le cuenta como es que el rey exánime es simplemente un prisionero de la legión ardiente una legión de demonios que quieren abrirse paso al mundo de azeroth para reducirlo a cenizas para poder invocar a estos demonios primero debían obtener un libro llamado como el libro de mediv el cual estaba resguardado en la ciudad de dalaran si bien la ciudad de dalaran posee grandes magos y es liderada por el mago antonias aún así no son fuerza suficiente para resistir el poder del azote y artas nuevamente logra otra victoria y se hace con el poder del libro de mediv con este libro kelthosat es capaz de invocar al líder de esta plaga llamado como arkimoth quien llega junto a una gran cantidad de demonios lo primero que hace arkimoth es terminar de destruir la ciudad de dalaran y ahora con casi todas las ciudades principales destruidas habían pocas fuerzas que pudieran oponerse a la invasión pero algo molestaba a arkimoth y era un recuerdo de hace más de 10.000 años ya que la legión ardiente había tratado de invadir el mundo anteriormente y fueron repelidos por las fuerzas de los elfos de la noche obviamente el próximo enemigo a vencer volviendo ahora si nuevamente a la historia de la horda la historia de thrall este zarpó junto a su amigo grommash hacia el continente de kalimdor quedando varado en una isla llamada como la isla lanza negra aquí este es recibido por el líder de los troll lanza negra senjin y le explica como es que los trolls han estado siendo atacados por una bruja del mar y su ejército de murlocs pidiéndole ayuda al joven orco para poder lidiar con esta situación mientras sus barcos estaban siendo reparados thrall lucha valientemente contra estas fuerzas pero lamentablemente en el proceso su líder senjin es asesinado pero aún así la tribu de los lanza negra queda en deuda con thrall y deciden seguirlo en su viaje ahora todos juntos parten hacia kalimdor pero son separados en el proceso thrall empieza a buscar a las fuerzas de grommash por todas las costas solo para encontrarse con unas criaturas extrañas este se topa con el líder de los tauren el jefe kern pezuña de sangre quien estaba siendo atacado por otras criaturas llamadas como centauros ayudando a estos extraños thrall combate junto a kern y lo escolta hasta un lugar seguro ganando ahora si otro aliado kern le cuenta a thrall que hay un oráculo una fuente de conocimiento al norte de esta zona conocida como cierre espolón y donde podría encontrar tal vez las respuestas a sus visiones aquí ambos se separan ya que kern tiene que llevar a su gente a una zona segura y thrall sigue en búsqueda de grommash grito infernal en su camino hacia cierre espolón thrall finalmente se encuentra con grommash quien estaba peleando en contra de un enemigo que no esperaban ver aquí por supuesto los humanos que habían llegado con jainas siendo aconsejados por el mismo guardián esto llevó a una pelea la cual terminó con la victoria momentánea de la horda pero debido a esto thrall quiso asegurar tener recursos por si algo más sucedía en el futuro y envió a grommash a la zona de valle fresno y de esta manera construir aquí un fuerte para ellos grommash no estuvo del todo de acuerdo con esta idea pero aún así respetaba mucho a thrall como para desobedecer sus órdenes aquí nuevamente grommash encuentra otros enemigos quienes eran ahora los elfos de la noche y el semidios cenarios los elfos de la noche quienes tenían control sobre estas tierras ven a los orcos como una gran amenaza para su hogar es así como muchas batallas son llevadas a cabo pero el poder del semidios cenarios era simplemente muy grande pero en este momento de la historia es cuando aparece un personaje muy importante especialmente para los orcos y es el señor del foso Manoroth Manoroth quien originalmente dio su sangre para que los orcos se corrompieran años atrás en su planeta natal Draenor odiaba a muerte a los elfos de la noche todo debido a la guerra de hace más de 10.000 años que terminó con la derrota de la legión ardiente ahora Manoroth quería corromper nuevamente a los orcos y de paso debilitar a los elfos de la noche para esto este señor del foso deja una fuente nueva de poder mezclada con su sangre y los orcos se ven atraídos a esta energía Grommash y sus fuerzas toman nuevamente de la sangre de Manoroth y obtienen poderes suficientes como para derrotar a los elfos de la noche y en el proceso asesinar al semidios cenarios mientras todo esto pasaba Thrall se estaba abriendo paso por Sierra Espolón y se encuentra nuevamente con Cairn juntos pelean en contra de las amenazas del lugar y llegan a la zona donde supuestamente está este oráculo aquí se encuentran con Jaina Valiente quien también estaba siendo guiada por el guardián y este mismo se hace presente este se revela y les dice que deben trabajar juntos para poder derrotar a la legión ardiente pero antes de poder hacer todo esto debían de detener primero a Grommash Grito Infernal quien estaba fuera de control debido a la sangre de demonios ahora con las fuerzas combinadas de los orcos, trolls, taurens y humanos logran luchar en contra de las fuerzas de Grom y limpiarlo de la maldición de demonio esto nos lleva a otro de los momentos más épicos en la historia cuando Grommash y Thrall se enfrentan juntos al señor del foso Manoroth después de una ardua batalla Grommash logra asestarle el golpe final al demonio pero en el proceso pierde la vida de esta manera Grommash logra liberar a los orcos de este pacto demoniaco y por primera vez en sus vidas logran ser totalmente libres del control de la legión ardiente ahora con las fuerzas combinadas de la horda y la alianza ambos empiezan a hacer los preparativos en el valle fresno organizándose para la batalla que se avecinaba por supuesto los elfos de la noche no estaban contentos con toda esta presencia de mortales y su líder Tirande susurrabientos se pone en manos a la obra para echarlos de sus tierras ambas fuerzas chocan unas cuantas veces pero en este proceso Tirande ve algo que le hiela la sangre ve como ellos están luchando en contra de los demonios habiendo ella misma luchado contra esta amenaza 10.000 años atrás va rápidamente en búsqueda de los druidas elfos de la noche quienes estaban durmiendo durante miles de años entrando y saliendo del sueño esmeralda uno de estos druidas el líder formal de los elfos de la noche Malfurion Tempestira dícese el druida más fuerte de todo Azeroth para esto Tirande tiene que abrirse paso hasta el cuerno de escenarios y hacerlo sonar para poder así despertar a los druidas de su letargo con Malfurion despierto ahora ambos se dirigen a las profundidades cercanas al monte Hyal donde piensan despertar a más druidas para que se unan a la batalla en estas profundidades también se encuentra una prisión donde se resguarda a un solo prisionero llamado como Illidan Tempestira el hermano de Malfurion quien ha estado aquí desde hace más de 10.000 años luego de la batalla en contra de la legión ardiente todo esto debido a sus decisiones extremas para luchar en contra de la misma legión de demonios Terande ve esto como una oportunidad ya que Illidan había probado ser una herramienta clave en contra de estas fuerzas pero Malfurion estaba totalmente en desacuerdo con esta idea así que se marcha para seguir despertando a sus hermanos dormidos Terande por otro lado se dirige a liberar al hermano de Malfurion quien estaba siendo resguardado por las sentinelas guardianas con el único propósito de vigilar a este traidor luego de ayudar a escapar a Illidan este se pone manos a la obra para luchar en contra de los demonios siendo su primer objetivo el señor del terror Ticondrius este Nat Resim sin embargo era muy poderoso e Illidan decide hacerse con un artefacto llamado como la calavera de Gul'dan de esta manera se empodera y vence fácilmente a este servidor de la legión pero en el proceso Illidan se convierte también prácticamente en un demonio cosa que molesta mucho a su hermano Malfurion viendo como este seguía aún sacrificando todo y estando dispuesto a hacer lo que sea con tal de lograr su objetivo aún así estos sacrificios terminen tal vez con la vida de muchos inocentes por esto mismo Malfurion destierra a su hermano de las tierras de los elfos de la noche y se dispone a planear las defensas en contra de la legión ardiente luego de esto Malfurion tiene un sueño donde un cuervo le dice que debe reunirse con él en un lugar específico atraído por la visión Malfurion y Tirande van juntos solo para encontrarse con Thrall líder de la horda y Jaina líder de los sobrevivientes del Lordaeron aquí Mediv aparece y les explica de nuevo la situación les cuenta como fue él quien años atrás abrió el portal oscuro trayendo a los orcos de otro mundo explica como debido a sus pecados y siendo influenciado por los demonios este fue asesinado por sus seres amados y luego revivido para cumplir con su propósito de luchar en contra de esta amenaza que ayudó a crear ahora los cuatro deben unirse y pelear juntos en contra de la legión ardiente y su general Archimonde los planes de Archimonde por otro lado eran algo más simples este sabía que los elfos de la noche eran una gran amenaza y la única cosa que podía empoderarlo a tal punto de dejar atrás cualquier enemigo mortal era el árbol del mundo Nordrassil un árbol bendecido por los dragones aspecto que le daba la inmortalidad a los elfos de la noche y que poseía muchos poderes dentro de él Archimonde pretendía drenar el poder del árbol y usarlo para destruir el mundo entero esto jugó un papel crucial en la estrategia de los aliados ya que Malfurion supo inmediatamente cuáles eran las intenciones de este demonio es así como las fuerzas de la Horda, la Alianza y los elfos de la noche se unen para defender el árbol de los demonios y darle tiempo a Malfurion de poner una trampa con Archimonde escalando el árbol y tomando sus poderes Malfurion invoca el poder de la naturaleza invoca una cantidad inimaginable de fuegos fatuos quienes atacan al general de la legión ardiente y lo terminan matando quemando a su paso el mismo árbol del mundo con esta victoria sobre los demonios nuevamente el mundo de Azeroth está a salvo pero no todo está bien que digamos tiempo después Illidan ahora disfrutando de una nueva libertad es encontrado por el mismo Kil'jaeden otro de los generales importantes de la legión ardiente este le convence de apoyarlo para derrotar al rey ex anime ya que después del fallido intento de la invasión este estaba tomando fuerza y se había revelado en contra de sus maestros Illidan acepta todo esto y empieza a reclutar a las Nagas criaturas creadas por el pacto de Ashara y el dios antiguo Nesot quienes habían sido elfos de la noche en la antigüedad en estos momentos es donde aparece un personaje importante en la historia de Illidan y es Maiev Cantosombrío la sentinela, la guardiana que estaba a cargo del cuidado de la prisión del mismo traidor y quien ahora lo estaba cazando para volverlo a meter en su celda Maiev y sus guardianas persiguen a Illidan hasta las mismas costas de las Islas Quebradas donde antiguamente el hechicero Gul'dan fue a buscar un poderoso artefacto de sus maestros de la legión aquí Illidan se abre paso en la tumba de Sargeras buscando un artefacto conocido como el ojo de Sargeras Maiev trata de detenerlo pero es derrotada perdiendo a muchas de sus guardianas en el proceso por esto ella tiene que pedir ayuda y Tirande junto a Malfurion responden al llamado si bien estos llegan muy tarde ya que Illidan había escapado las cosas se ponen algo tensas ya que fue Tirande quien liberó en un primer lugar a Illidan y en el proceso mató a varias de las guardianas de Maiev aún así los tres se unen para perseguir para seguir con la búsqueda de Tempestira y se dirigen a la ciudad capital de Lordaeron en el continente de los reinos del este aquí al llegar Malfurion ve como la tierra ha estado sufriendo y parte para tratar de calmarla Maiev y Tirande continúan con la cacería de Illidan y en el proceso se topan con el príncipe de los altos elfos el príncipe Caelthas Caminasol solo que ahora ya no se llamaban altos elfos sino más bien eran conocidos como los elfos de sangre en honor a todas las víctimas, a todas las vidas perdidas en el ataque de Cuéltalas a manos del azote de la plaga del rey Exánime Caelthas estaba teniendo problemas para manejar toda la plaga y se una a Tirande y Maiev con la condición de ayudarlas también a buscar a Illidan en este proceso y durante unas peleas en contra de los no muertos Tirande se separa sacrificando su bienestar para asegurar que el grupo esté a salvo si bien esta no murió, cuando volvió Malfurion de su deber como druida Maiev omitió todo este hecho y simplemente le dijo que había caído ante los ataques de la plaga con una nueva sed de sangre, Malfurion continúa con la cacería de su hermano quien estaba tratando de usar el ojo de Sargeras para lanzar un ataque importante en contra de todo el continente de Rasga Norte y de esta manera dañar o matar al rey Exánime pero Malfurion y compañía llegan a tiempo y de esta manera logran detenerlo es aquí donde Caelthas revela que en ningún momento Tirande había sido asesinada y más bien este estaba perdida preocupados por ella, los hermanos Tempestiras le dan un cese al fuego y se dirigen a buscar a la sacerdotisa una vez con ella segura y de vuelta junto a Malfurion Illidan debido a que su plan falló se retira hacia Trarayende el mundo antiguo de los orcos que ahora estaba prácticamente destruido Maiev sin perder un segundo lo sigue también a este otro mundo para continuar con la cacería del traidor por otro lado el príncipe Caelthas ya no tenía un hogar al cual volver el reino de Luna Argenta y la fuente del sol habían sido totalmente destruidas por la plaga y esta fuente no era cualquier cosa ya que era una fuente que calmaba la sed de magia que sufrían los altos elfos sin esta fuente del sol ahora estaban desesperados por encontrar una solución para su adicción y se ven aliados con los humanos remanentes de los reinos del este aquí siendo dirigidos por Garitos los elfos de sangre son encargados de la reparación de la ciudad de Dalaran pero estos eran tratados de la peor manera Garitos era conocido por ser muy xenofóbico y los veía como simplemente mano de obra es mientras que están haciendo todas estas reparaciones que son atacados por los no muertos y sin ser protegidos por los humanos Caelthas encuentra a una aliada singular Lady Bash una comandante naga al servicio de Illidan Tempestira se ofrece de ayudarlo y logran así vencer a todas estas oleadas de no muertos pero cuando todo se calmó y con la vuelta de los humanos a sus territorios Garitos encarcela a Caelthas por aliarse con las nagas viéndolo como una traición a su pacto Lady Bash por otro lado se las arregla para liberar a Caelthas y sus elfos de sangre y juntos se dirigen al mundo de Tarrayende para unirse a los ejércitos de Illidan una vez aquí Illidan le promete a Caelthas encontrar una solución a la adicción de la magia con tal de tener completa lealtad por parte de ellos a su causa es así como primero se ponen a limpiar todo Tarrayende de la presencia de los demonios cerrando portales y matando a gran cantidad de miembros de la legión ardiente inclusive los Draenades que seguían viviendo en este mundo se aliaron a Illidan bajo el liderazgo de Akama juntos desafían al líder de las fuerzas de la legión en este mundo el señor del foso Magtherion quien era el señor del templo oscuro Illidan logra derrotar al señor del foso y lo encarcela tomando control total del mundo de Tarrayende pero la victoria dura poco ya que justo en este momento aparece el mismo Kil'jaeden quien le dice a Illidan que termine el trabajo que se le encomendó o se prepare para las consecuencias y sea asesinado por la legión ardiente volviendo ahora a la historia de Arthas este vuelve a Lordaeron para reclamar su ciudad pero se encuentra con un trío de señores del terror quienes cada uno de ellos clamaba tener autoridad sobre él Arthas niega y rehúsa a acatar las órdenes de ellos y se aleja de la capital siendo atormentado con los constantes susurros del rey exánime quien estaba desesperado en este punto ya que sus poderes estaban debilitando y le pedía constantemente que vuelva a Rasga Norte pero antes de siquiera poder volver Arthas se topa con un problema inesperado como dije antes el rey exánime estaba debilitado y esto causó que muchas de las criaturas que estaban bajo su control logren liberarse de este control mental siendo Sylvanas Brisa Veloz una de ellas Sylvanas ahora con muchos de sus seguidores tratan de matar a Arthas pero su plan no logra completarse ya que en el perfecto momento el lich Calthusa llega para salvarlo ahora dándole tiempo para escapar Arthas se empieza a dirigir directamente a Rasga Norte pero ahora Sylvanas queda en un predicamento es libre del control mental del rey exánime y hay muchos más como ella que no saben qué será de sus vidas Sylvanas así forma la agrupación de los renegados no muertos que estuvieron bajo el control de la plaga pero que ahora son libres de hacer lo que quieran Sylvanas pronto empieza su campaña para tomar control de la zona iniciando ataques en contra de todos los señores del terror que quieren pues poseer la capital del Lorde primero captura a Barimatras y lo usa para predecir los movimientos de sus enemigos y matar de esta manera a los demás Nadresims pero todavía faltaba un enemigo importante y era el señor del terror Balnazar quien estaba en la misma capital del Lorde Sylvanas aquí junto a Barimatras quien le había jurado lealtad se unen con Garitos para luchar en contra de esta amenaza prometiéndole al humano devolverle la ciudad una vez que su gente terminara con esta opresión de la legión ardiente sin embargo después de completar sus planes y efectivamente asesinar a Balnazar Sylvanas le ordena a Barimatras de matar a Garitos también tomando control total de la capital del Lordeeron y renombrándola como Entrañas como capital de los renegados mientras tanto Arthas llega por fin a Arrasganorte y se encuentra con el mismo Caethas este le dice que la presencia de los Illidari las fuerzas de Illidan a Arrasganorte eran solo porque estaban marchando hacia la corona de hielo con la intención de destruir al rey exánime Arthas ahora sin tiempo logra ponerse en contacto con un neruviano señor de las fuerzas de la plaga Anub Arrak este ayuda a Arthas a utilizar los túneles que conectan toda Arrasganorte por las profundidades del continente donde se encuentra el reino de Ashol Nerub después de encontrar a muchos enemigos y pasar por infinidad de obstáculos Arthas por fin llega a la corona de hielo solo para desatar una pelea importante los no muertos se enfrentan a los Illidari mientras que Arthas e Illidan protagonizan una de las peleas más emblemáticas de los juegos de Warcraft al final Arthas logra ser victorioso y comienza a escalar a la cima de la corona de hielo donde por fin logra ver directamente a su maestro aquí Arthas toma la armadura del rey exánime y se pone el yelmo de dominación uniendo su cuerpo y mente con esta entidad transformándose así en el nuevo rey exánime si bien las historias de las campañas terminan en este punto la historia como tal dentro del juego de Warcraft 3 todavía no está por terminar ya que falta una campaña más que contar y es la campaña de la Horda de Thrall junto al Mognatal Rexxar Thrall, luego de la batalla en el Monte Hyal y la derrota de la Legión Ardiente decide establecerse en las tierras ahora llamadas como Durotar llamadas así por su padre Durotan aquí fundó la ciudad capital Orgrimmar llamada así por el anterior jefe de guerra Orgrim Martillo Maldito aquí Thrall conoce a Rexxar un monk natal un mitad orco mitad ogro que lo ayuda con varias misiones importantes para erigir la misma capital en el proceso es enviado a la ciudad de Theramore esta ciudad fue fundada por la maga Jaina quien junto a los sobrevivientes de Lordaeron decidieron estar cerca a la Horda y de esta manera mantener las buenas relaciones entre ambas facciones pero todo cambió cuando llegó el padre de Jaina Dailin Valiente quien tenía una visión antigua de la Horda como asesinos e invasores y no tardó ni un momento en dejarles claros que eran enemigos para evitar más masacres y peleas sin sentido Thrall y Rexxar invaden Theramore y logran derrotarlo esto con la ayuda de la misma Jaina Valiente ella sabía que su padre estaba equivocado e hizo hasta lo imposible para mantener la paz entre ambas facciones pero con estas últimas acciones dentro de Warcraft 3 termina la historia oficial del juego dejando todavía algunas heridas abiertas y un desconcierto con lo que podría pasar a futuro teniendo personajes importantes como Illidan Tempestira siendo derrotado por Arthas y teniendo a la Legión Ardiente detrás de él o el mismo Arthas fusionándose con el Yelmo de Dominación creando una nueva entidad quien se quedó congelado en la Corona de Hielo esperando el momento oportuno para volver a la historia o quizás una Silvanas Brisa Veloz quien es la líder de los renegados y sin una alianza posible con otra facción en los Reinos del Este todas estas historias que quedaron para ser descubiertas por nosotros a lo largo de las expansiones de WoW pero por ahora esto es todo por hoy espero les haya gustado este resumen de Warcraft 3 y espero que con tiempo claro está ir desarrollando todas las expansiones del juego ir resumiendo su historia para que sea algo más fácil de digerir por ahora muchas gracias por acompañarme me despido mis brochachos y como siempre sigan siendo igual de geniales chao a i a a a a a a